Bueno, nos habla de que les hace falta seguridad, es el máximo sentir de la gente, la tranquilidad que hace años teníamos y que hoy ha estado presente esa inestabilidad social. Es lo que más hoy pide la ciudadanía. Muchas veces tenemos que intercambiar ideas con ellos, plantearles cuáles han sido los factores por los cuales hoy esa inestabilidad está presente en todo nuestro país, no nada más en Tecamachalco, pero que muchas veces la ciudadanía no comprende. Simplemente estamos viviendo estos momentos un poco complicados y digo un poco porque en Tecamachalco hasta cierto grado estamos todavía en paz, pero no dejando de lado que sí ha habido algunos eventos hace algunos días ya pasados donde existen robo de vehículos, robo transeúnte. ¿Cuáles son las propuestas que tiene dentro de lo que es la agenda política? ¿Cuáles son las propuestas que tiene para la agenda? Bueno, propuestas tenemos muchísimas. Bueno, tocando este tema que ya de por sí tenemos de frente, que es la cuestión de la inseguridad, pues estamos proponiendo también poder integrar el ayuntamiento al programa del Subsemun para seguridad pública, para transformar la dirección de obra pública que se vuelva una Secretaría de Seguridad Pública, de dirección a una Secretaría para poder ser sujetos de apoyos federales donde entregamos más armamento, más policías, mejores sueldos y vehículos equipados y más modernos. Eso es la propuesta que hoy tenemos a través del plan de trabajo, pero también viéndolo de manera cruda y dentro de lo que hoy tenemos, con lo que se cuenta en el ayuntamiento, independientemente de lo que se esté planteando entrar al programa Subsemun, también es ir viendo lo que tenemos de manera inmediata, que es la cuestión de que tenemos que capacitar a los policías, cuestiones de valores de derechos humanos, cuestiones de valores morales, también ver la manera de cómo poder ir adquiriendo mayor tecnología, más vehículos, sobre todo motocicletas, porque hoy a raíz de que tenemos pocos elementos policíacos y que el municipio es tan grande, pues necesitamos ver cómo darle mayor movilidad a todos los agentes y puedan tener una respuesta para la ciudadanía, independientemente y muy lateralmente a estas acciones, pues el hecho de poder seguir incluyendo a todos los comités vigilantes, de poderles dotar de alarmas vecinales y que en su momento deben estar conectados a los sistemas de seguridad público. Y vaya, y esas son las acciones frontales, porque las demás acciones son enfocadas a la economía de nuestro municipio, y porque de hecho para poder llegar a una conclusión de cómo actuar dentro del sistema de seguridad, también debemos interpretar todos los factores que rodean a esta cuestión de inseguridad, y desgraciadamente en nuestro país hoy nos damos cuenta que la economía está muy pasiva, tenemos que buscar la manera de cómo reactivarla para darle oportunidad a los ciudadanos de que tengan un buen trabajo, buenos salarios, pero será a través del movimiento del motor económico de nuestro país, de nuestro municipio. Nosotros de manera puntual, pues hoy tenemos que trabajar en el sector económico, incentivando a los productores para que empiecen a generar riqueza de los productos que ya tienen. Por ejemplo, hoy yo traigo de una manera muy prioritaria la cuestión de la industrialización de la leche. ¿Para qué? Para empezar a generar la economía que tanto espera la gente del campo. Aquí en Tecamachalco se producen alrededor de 100 mil litros de leche diarios, y la pretensión es empezar con unos cuantos productores que empiecen a creer en el proyecto y que empecemos a detonar la economía que tanto nos hace falta. Eso es por un lado en el sector rural, en el sector agropecuario, pero aquí también en Tecamachalco empezar a apoyar a los comerciantes, pequeños y medianos. Hay que darles créditos para que empiecen a generar también empleo y empiecen a mejorar ellos también su economía y de cierta manera empezar a movilizar todo este gran motor que desde hace muchos años ha estado adormilado. Porque es cierto que la pobreza es un factor muy importante que ha determinado el comportamiento social. La gente no se volvió mala nada más porque se le haya ocurrido o porque de un día para otro se volvió mala. Es la necesidad, la falta de oportunidad la que ha detonado este tipo de actividades. Entonces, por eso hoy propongo trabajar en el sector económico para dar oportunidad a los ciudadanos, pero también las acciones frontales que tenemos que tener en mano y que tenemos que proponer a través de un gobierno. Caridad, usted ha destacado mucho el continuar con programas de apoyos para el sector agropecuario, el sector agrario. Sí, así es. ¿Cuáles son las propuestas que es lo que se tiene ahí en el sector para la gente? Bueno, de las acciones que ya se hicieron o que de por sí en este gobierno se han implementado como es el apoyo para pago de semillas mejoradas, los trabajos tecnificados, el pago del riego del canal, eso se van a continuar haciendo. Pero hoy tenemos que redoblar esfuerzos todavía mucho más grandes. Durante muchísimos años el campo mexicano ha estado abandonado y hoy tenemos que poner de nuestra parte para ir transformando este gran sector porque es el sector más grande del país, es el 60% de la sociedad la que está incluida en estas actividades, por eso es el sector primario. Pero desgraciadamente, pues desde este periodo también no se ha tenido la oportunidad de poder tener acceso a la economía, más bien siempre vemos que los agricultores poco a poco van cayendo en un empobrecimiento y esa situación es la que acarrea mucho desempleo y a la vez mucha inseguridad, porque es de las zonas rurales donde se carecen muchas cosas. Por eso es importante hoy trabajar en el sector de la industrialización de los productos pecuarios, la leche principalmente, ya iríamos reforzando el Departamento de Desarrollo Rural para empezar a buscar las líneas de producción de diferentes productos hortícolas para también redireccionarlos y buscar la manera de comercializar a través de fundaciones, a través de empresas hacia el extranjero, porque es cierto, aquí producimos productos hortícolas agrícolas de muy alta calidad, nada más que nunca hemos tenido la oportunidad de poder buscar los canales de comercialización y un factor también importante que ha determinado esta situación es que nuestros agricultores a nivel nacional no estamos acostumbrados a estar trabajando en organizaciones o en uniones, con sociedades de producción, siempre ha sido de manera individual. Hoy tenemos que retomar nuevamente el tema porque es un tema muy prioritario y de mucha urgencia. Sí, hoy en nuestras manos a través de la visión y el compromiso que tiene Isaclópez Ponce como ingeniero agrónomo, pues tenemos que retomar esa parte tan fundamental en la sociedad. Mencionaba también un centro de abasto, un lugar donde los productores, también los ganaderos, tuvieran un espacio donde comercializar estos productos. Sí, también estamos planteando la formación del mercado ganadero de Tecamachalco, que estará ubicado por la entrada de aquí de Tecamachalco, por el lado de la Pepsi. Entonces, por esa parte, digo, perdón, por la coca. En esa zona vamos a ubicarlo, pero también está en proyecto. Así como hoy tenemos también el proyecto de la construcción del teleférico, son proyectos que ya estamos planteando y que en su momento vamos a tener que mostrarlos, los proyectos ejecutivos para que sepa la ciudadanía realmente de qué se trata hoy lo que se va a construir. Porque no se trata tampoco nada más de hacer un corral y ya de vender ahí ganado, sino que tenga las instalaciones adecuadas. Los recursos, los recursos serán de nivel federal, de nivel estatal y de nivel municipal, porque son proyectos muy grandes que son muy complicados el hecho de que se puedan llevar o se puedan construir a través del erario público, del techo financiero que se percibe aquí en el ayuntamiento. Sería algo imposible de todos los proyectos que estamos planteando. Tendremos que gestionar, tendremos que caminar muy de la mano con los tres niveles de gobierno. ¿En qué consiste este proyecto turístico? ¿En qué consiste este proyecto turístico? El desarrollo turístico. Miren, pues en últimos días también en las redes sociales se ríen de que vamos a construir un teleférico y la gente a veces se enoja porque dice que cómo es posible que vayamos a construir un teleférico cuando tenemos muchas obras de desarrollo urbano pendientes. Y es cierto, es cierto, pero muchas veces no hemos tenido la oportunidad o las oportunidades que yo he tenido de expresarme, de hacer mítines políticos, ahí les explico que la construcción del teleférico apenas es una parte de lo que conlleva el desarrollo culturístico que pensamos hacer en la Mesa del Cerro. El teleférico será apenas una parte de acceso a la zona de desarrollo culturístico que pensamos hacer porque en el Cerro de Chachales, en la Mesa del Cerro, pensamos reforestar. De hecho, ya hay una área verde reforestada, solamente tenemos que darle por ahí la construcción de las calles pero también construir zonas de comercio donde también tendrá que intervenir la iniciativa privada porque también tenemos que echar mano e invitarlos a que inviertan igual los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal y también la iniciativa privada. ¿Para qué? Para atraer más turismo, para que Tecamachalco tenga algo más que ofrecer porque es cierto que a través de esta administración y que también estuvo presente en el año 2008-2011, también se fomentó la Feria del Mole, la Villa Iluminada, la Maratona Internacional de Tecamachalco, el apoyo a la Feria Patronal, que son actividades que han traído una economía a Tecamachalco y es algo que hoy podemos ofrecer a la ciudadanía. Hoy también tenemos que replantearlo nuevamente y seguir acrecentando los servicios y las cosas que ya se tienen en Tecamachalco. Pero es cuestión de proponer, es cuestión, sí, de compromiso también, compromiso con la sociedad porque necesitamos de ver qué es lo que vamos a construir para atraer más gente que venga de otros lados a Tecamachalco. Porque a veces nos preguntan ¿qué hay en Tecamachalco? el convento. Pues ya no les dan ganas de venir, ¿no? Y necesitamos atraer gente para que nos traiga una economía a toda la cabecera municipal. ¿En el tema de salud, habla usted de una de sus propuestas crear un familiar de homoviálisis en las clínicas de salud? ¿Usted tiene la propuesta de salud? Sí, mira, este, pues, desde que yo tengo contacto con la gente y a partir del 2008 pues me he dado cuenta que nuestro actual gobierno municipal empezó a apoyar a muchos enfermos de diferentes padecimientos independientemente de los servicios de salud que se tengan aquí en el municipio también el ayuntamiento se ha dotado de apoyos a los pacientes pero en ese sentido yo también me he dado cuenta que hoy tenemos un problema muy grande de diabetes me ha tocado visitar a muchos ciudadanos en las camas cuando están siendo dializados y eso me trae una preocupación porque el problema que tenemos de salud hoy en cuestión de diabetes requiere de la atención en cuestión de hemodiálisis y desafortunadamente pues tienen que trasladarlos a Tehuacán o a Puebla y muchas veces el paciente pues se va tranquilo pero regresa en un estado muy crítico por los tratamientos tan bruscos que llevan a cabo entonces pues yo lo he planteado de esta manera que podemos tener una unidad de hemodiálisis por cada clínica y centro de salud aquí en Tecamachalco junto con un médico pagado del ayuntamiento para que atiendan ese sector tan necesitado de la sociedad porque es muy doloroso ver a mucha gente que tiene el problema de diabetes que requiere del servicio de hemodiálisis y que a veces ni siquiera tiene el recurso para poder llevar a cabo este tratamiento entonces pues yo creo que a través de la mano del gobierno se tiene que tener esos tipos de beneficios para la ciudadanía porque de por sí ya se están dando ahora solamente hay que reenfocarlo para que podamos tener mayor comodidad con la gente que sufre en cuestión de salud definitivamente en cuestión de atención privada pues un servicio de hemodiálisis vale alrededor de 12 mil pesos claro a través del ayuntamiento de la dotación de un equipamiento de este tipo pues a lo mejor tendrán que pagar una cantidad pero no tan exorbitante sino para recuperación y para mantenimiento del equipo pero es importante tener esa atención porque hoy Tecamachalco también tiene ese tipo de padecimientos entonces pues es importante para mí es importante y fundamental que tengamos que atender a nuestros ciudadanos de Tecamachalco porque la mayor gente es gente que no tiene recursos económicos ni siquiera el hospital general tiene este servicio también en ese sentido pues quiero replantear en su momento cuando nuestra candidata gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo llegue a ser gobernadora para poder gestionar la ampliación del hospital general a que tengamos un hospital de tercer nivel y un hospital de tercer nivel es aquel hospital que tiene terapia intensiva y especialistas que atiendan a la ciudadanía porque desgraciadamente hoy vemos también al hospital general saturado de pacientes y a veces la ciudadanía se queja de que hay mal servicio pero no es que haya mal servicio más bien hay demanda de servicio y no se dan abasto ni siquiera en cuestiones de medicamentos es falso que también a través del gobierno municipal se puedan echar mano o meter mano dentro de estas instituciones porque dependen del gobierno del estado por eso nosotros como equipo como propuesta hoy pretendemos traer una unidad de hemodiálisis pero a través del recurso municipal que también el médico que mandemos también sea del recurso municipal para que en conjunto con los servicios que se tiene de los servicios de salud del estado de Puebla podamos brindar atención a nuestra ciudadanía en cuanto a la capacitación también menciona el apoyo a las mujeres para la cadena de negocio ¿cuál es el proyecto que tiene para las mujeres de Tecamachalco? bueno este tipo de apoyos también lo estamos proponiendo a través de los recursos que vamos a gestionar de la Secretaría de Economía que también son en apoyo a los pequeños y medianos comerciantes de Tecamachalco y en ese sentido yo creo que todo aquel ciudadano que pretenda fundar o fundamentar una empresa a través de estos recursos pues con muchísimo gusto los vamos a apoyar porque también vamos a hacer un departamento de desarrollo económico para que ahí se generen esos proyectos y se puedan bajar esos recursos porque definitivamente nuestra sociedad a veces ignora los requisitos ignora cómo hacer un proyecto nosotros tendremos que estar de la mano con ellos apoyándoles por eso vamos a construir ese departamento de desarrollo económico municipal ¿sí? a lo largo de sus recorridos es bueno se ha consultado a través de las redes sociales las fotografías que usted comparte que continúa sumando más gente a su proyecto ¿qué le diría a esta gente? ¿hay un agradecimiento por la confianza que hayas en usted y también que se sumen ahora sí a su plan de trabajo ¿cuál sería el tema? pues la invitación es a todos los ciudadanos a que vayamos reflexionando en cuestión de las propuestas de que cada candidato tiene también de la trayectoria de trabajo que cada uno trae en su caminar de la vida porque eso también va a ser el reflejo de lo que nosotros podemos hacer por la sociedad es cierto que hoy la política pues está muy sucia pero tenemos que tener propuestas tenemos que seguir avanzando y sobre todo hoy tenemos que retomar el camino en cuestión de desarrollo económico de nuestro municipio es importante que las propuestas que tengamos en mano que estemos haciendo sean reales que sean factibles porque no por ganarse la simpatía de los ciudadanos tengamos que mentirles hoy los compromisos que estamos haciendo con la sociedad son de trabajo son de mucho esfuerzo y que definitivamente hoy todos los ciudadanos debemos estar incluidos en estos grandes proyectos para que podamos caminar de la mano porque como presidentes municipales o como en este momento como candidato ya siendo presidente municipal sería muy complicado el hecho de que yo me quede en la mano con mis proyectos y nadie demande el trabajo que hoy se tiene necesitamos de la inclusión de todos los ciudadanos y principalmente las personas que dependen del sector agropecuario principalmente no es porque sean más importantes pero son el sector más grande en donde tenemos que mover el gran motor económico y yo los invito a todos ellos a que vayamos reflexionando qué es lo que queremos para nuestra sociedad qué queremos para nuestra familia hoy las propuestas de todos los candidatos yo creo que todas son fabulosas todos tenemos buenas intenciones nada más que aquí va a depender mucho de la experiencia que cada ciudadano tenga en cuestión de trabajo en su historial de experiencia profesional porque incluso a través de las redes sociales a mí me cuestionan que no soy profesionista que muestre yo mis documentos pero yo les digo a los ciudadanos que antes que ser profesionistas somos ciudadanos que estamos preocupados por nuestra sociedad todos vivimos y convivimos dentro de un mismo círculo social y todos padecemos lo que hoy en la sociedad se tiene si logramos avance será un gozo para toda la sociedad si logramos atraso pues todo también irá en contra de la sociedad y todos aquí vamos a compartir los mismos resultados el compromiso que se tiene con Isaac López Ponce es de trabajar directamente y de la mano con todos los ciudadanos buscando siempre el apoyo del gobierno federal del gobierno estatal y por supuesto siempre la colaboración de todos los ciudadanos yo los invito para que reflexionemos y para que veamos cuál es el rumbo que le debemos dar a nuestro municipio no nada más podemos enfrascarnos en obra pública es cierto hace falta mucho por construir pero también hoy tenemos que preocuparnos por el hecho de poder llevar lo esencial a la casa de darle a nuestros hijos por lo menos lo esencial en cuestión de alimentación y es lo que pretendemos buscar hoy a través de un gobierno municipal los tiempos se han vuelto más complicados y ante la complicación debemos tener también respuesta a esos problemas que se tienen del 2014 hacia atrás era un ambiente muy diferente y se tenían propuestas diferentes después del 2014 el Poder Judicial también modificó sus leyes y a través de esa modificación nos han traído muchas controversias a la sociedad que a través del gobierno municipal también tenemos que proponer y dar solución y no precisamente desde el punto de vista judicial sino desde el punto de vista ciudadano cuál es la oferta que le vamos a dar buscando siempre la solución para poder traer paz y tranquilidad a Tecamachalco que por supuesto va a ser un camino difícil no es un problema que vamos a resolver de un día para otro desgraciadamente no es así hoy carecemos de los valores morales en las familias carecemos de un respaldo legal dentro de las instituciones que ejercen la justicia y también tenemos mucha apatía como ciudadanos hoy tenemos todos que estar incluidos en un gran equipo para que podamos sacar adelante los rezagos de nuestro municipio es importante que todos pensemos y estemos en la misma sintonía pero no pero no mintiendo la gente nos vemos en la misma sintonía que también en la próxima